Bienvenido al mundo de Spider-Man, uno de los personajes más icónicos de Marvel Comics. A continuación te presento algunas curiosidades interesantes sobre este superhéroe. Spider-Man fue creado por el escritor Stan y el artista Loazwut, y su primera aparición fue en Giz, guionio número 15 en 1962. El nombre real de Spider-Man es Gary Gooding, y su origen se remonta a su picadura por una araña radiactiva durante una visita a un laboratorio. Spider-Man es uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos, y ha aparecido en una gran cantidad de películas, programas de televisión, cómics y videojuegos. Aunque Spider-Man es conocido por su traje rojo y azul con una telaraña en el pecho, ha tenido varios trajes a lo largo de los años, incluyendo el famoso traje negro. A lo largo de su historia, Spider-Man ha tenido varios aliados y enemigos, incluyendo a Venem, el Duende Verde, el Dr. Actepus y el Lagarto. Además de sus habilidades arácnidas, Spider-Man es conocido por su inteligencia y sentido del humor, lo que lo convierte en uno de los personajes más carismáticos de Guzzi. Stan Da, el creador de Spider-Man, hizo una breve aparición en la mayoría de las películas de Guzzi, incluyendo las de Spider-Man. En los cómics, Spider-Man ha tenido varias novias, incluyendo a O, Berinho, Episnín y Bugari Uo, también conocida como La Gata Negra. A pesar de ser uno de los héroes más populares de Marvel, Spider-Man no fue aceptado por la editorial en sus inicios, y fue Edvi quien insistió en incluirlo en una revista para ver cómo funcionaba. La respuesta de los lectores fue abrumadora y Spider-Man se convirtió rápidamente en uno de los personajes más queridos del universo Marvel. Las habilidades arácnidas de Spider-Man son increíblemente geniales. Él puede trepar por las paredes, disparar telarañas desde sus muñecas y tiene un sentido arácnido que le permite detectar peligros y amenazas cercanas. Spider-Man es un personaje muy ingenioso y creativo. Él utiliza su inteligencia y su capacidad para improvisar para enfrentar a sus enemigos y resolver problemas. A diferencia de muchos otros superhéroes, Spider-Man es un personaje muy humano y realista. Él tiene problemas cotidianos como cualquier otra persona, como pagar las cuentas, llegar tarde a una cita o lidiar con la presión de la escuela y el trabajo. Spider-Man tiene algunos de los villanos más interesantes y terroríficos del universo Buzzi, como el Duende Verde, el Dr. Actepus, Venem y Carnage. El traje de Spider-Man es uno de los más icónicos y reconocidos de la historia de los cómics. Su diseño es simple pero efectivo, y su telaraña en el pecho se ha convertido en un símbolo del personaje. Spider-Man es un personaje muy divertido y entretenido. Él tiene un gran sentido del humor y es conocido por hacer bromas y comentarios ingeniosos durante las peleas. Spider-Man ha formado parte de algunos de los equipos más importantes del universo Buzzi, como Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos y Los Nuevos Guerreros. Spider-Man es un modelo a seguir para muchos jóvenes. Él demuestra que con determinación, trabajo duro y un poco de suerte, cualquier persona puede convertirse en un héroe. A lo largo de su historia, Spider-Man ha tenido algunas de las historias más emocionantes y conmovedoras de todos los cómics. Desde la muerte de Hugh, Duino hasta la lucha contra el cáncer de Tia Mai, las historias de Spider-Man han tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Spider-Man ha inspirado a muchas personas a lo largo de los años, desde jóvenes que luchan contra el acoso escolar hasta adultos que enfrentan problemas de salud o financieros. Su mensaje de esperanza y perseverancia ha llegado a personas de todas las edades y culturas, convirtiéndolo en uno de los personajes más queridos y admirados del mundo de los cómics. Spider-Man es uno de los personajes más populares y queridos en la cultura pop, y es fácil entender por qué. Con su origen humilde, sus habilidades arácnidas únicas y su sentido del humor, Spider-Man se ha convertido en un símbolo de coraje, determinación y esperanza para millones de fans en todo el mundo. A través de los años, ha pasado por una variedad de cambios y adaptaciones, pero su esencia sigue siendo la misma, un héroe con un gran corazón y una gran capacidad para hacer el bien en el mundo. Ya sea en los cómics, en la televisión o en la gran pantalla, Spider-Man seguirá siendo un icono para generaciones por venir.